No vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Andaba perdida de camino pa' la casa Cabilando en lo que soy, en lo que siento Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré con lágrimas en los ojos Mirar al cielo y dar las gracias Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Mirarme dentro y comprender Que tus ojos son mi sol Que tu piel es mi piel En tu oído mi alboroso En tu sonrisa me baño Soy parte de tu ser Soy parte de tu ser Como vale la pena andar por andar Que el mismo camino va a ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a sentarme con los míos Volveré a compartirme mi alegría Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos, días claros Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos, días claros Tú, tú, tú eres mi suerte Mi cajero del querer, mi cuenta corriente Y digo tú, 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 eternamente Mi alegría de vivir, mi pena de muerte Te miro y sé que vienen bolas de gente Y con ganas de cambiar el mundo Aunque sea contra corriente Vuelve la gente que quiere vivir diferente Que pone corazón Vuelve la gente que hace valer lo que siente Vuelve la gente que tira el mundo de frente Y con el corazón fuerte Y tú, 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 eres mi suerte Tú, 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 eres mi rumbo Mi principio, mi final, mi amigo del mundo Y digo tú, 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 todo mi reino Mi escalera de color, mi caja de sueños Te miro y sé que vienen bolas de gente Y con ganas de cambiar el mundo De una vez y para siempre Vuelve la gente que quiere vivir diferente Que pone corazón Vuelve la gente que hace valer lo que siente Vuelve la gente que tira el mundo de frente Y con el corazón fuerte Y con el corazón fuerte Y tú, 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 eres mi suerte Te miro y sé que vienen tiempos valientes Se ha unido el corazón del mundo Y el latido de la gente Y con ganas de cambiar el mundo Para todos, para siempre Vuelve la gente que quiere vivir diferente Que pone corazón Vuelve la gente que hace valer lo que siente Vuelve la gente que tira el mundo de frente Con el corazón fuerte Y tú, 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 eres mi suerte Y cuando te miro Me das de más fuerte Que vuelve la gente